Hola gente, muy buenas a todos, les habla Mr. Rip, hoy les traigo una nueva cuenta, nivel 40, con 99% de experiencia, contiene 8 slots permanentes, los demás son por fecha, tiene muchas partes de oro, y yo creo que lo más importante y bueno que tiene la cuenta es que está full catch hasta agosto, con regalos y todo, ya llega hasta agosto, tiene traje también por 80 a 10, está bastante bueno y pueden subir de nivel muy rápido y también pueden juntar oro, bastante rápido, espero que les guste la cuenta, recuerden darle like y suscribirse, hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.